Hola, ¿Cómo están mis queridos amigos de coleccionistas de la Viaja a Guardia? Y también coleccionistas que están pues armando lo que es el Terminator, el T ochocientos de Editorial Salvat. El día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que va a venir en los próximos dos meses de el pack número cuatro que pues como ustedes sabrán en Agora Models tienen estos PDFs y bueno, pues vamos a darle un análisis de lo que va a venir para que ustedes se preparen para que estén al pendiente y que vean un panorama ya un poquito más claro, más, pues ahora sí que más acentuado y vean lo que vamos a hacer de aquí hasta el cinco de julio, ¿Sí? Lo que vamos a ver ahorita, la mayoría va a ser todo el mes de mayo, porque acuérdense que el mayo ya son cinco semanas, entonces, son diez entregas que vienen en este pack, que es del treinta y uno al cuarenta, entonces, para que hagamos cuenta, estamos hablando de que las primeras cinco semanas van a ser de de mayo, y las otras cuatro del treinta y seis al treinta y nueve van a ser de junio, y el número cuarenta es eh el número cuarenta pues es el primero, es el cinco de julio, ¿No? El lunes primero cinco de julio, para que más o menos vean ustedes lo que vamos a hacer, vamos, este pack es muy importante porque vamos a ensamblar diferentes partes de nuestro Terminator, así que vamos a empezar primero con el treinta y uno que va a salir la próxima semana, esta va a salir para que hagan cuentas el día tres de mayo, si me estás viendo después del tres de mayo, bueno, pues me imagino que ya lo armaste, acuérdate que estamos armando, son unas partes que vienen en los hombros del Terminator, primero armamos una parte y lo después de la otra, así que eh lo que nosotros armamos de la parte derecha, vamos a armar lo mismo de la parte izquierda, ¿No? Entonces aquí vamos a armar lo que es el eh parte del del homóplato de el lado derecho, ya lo habíamos hecho, acuérdense mucho que esta pieza eh se va a batallar mucho, yo les recomendaría que lubricaran, lubricaran lo que es eh pues este, esta pieza que es el treinta y uno punto dos, que es eh pues un eh pues ahora sí que un tornillo, ¿Sí? Y el número treinta y uno punto cuatro que es una un tubito plástico como si fuese un popote, bueno, van a tener que lubricar, yo lo lubricé con saliva, a ver si no pasa nada, pero pero este ustedes lubriquenlo con con aceite, con como ustedes vean porque esa parte se va a mover, espero y no jodérmelo, pero ustedes lubriquenlo con un con lo que ustedes quieran, con un tres en uno, con vaselina, con lo que ustedes quieran, saludos al lobo Armando que siempre está batallando demasiado para armar este tipo de de este de de coleccionables, pero bueno, de antemano les recuerdo que hay que lubricar esa pieza la treinta y uno punto dos. Va a ser lo mismo que hicimos del lado izquierdo, ahora va a ser del lado derecho, como verán, pues esta parte que parece como una llave llave de 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 pues de lavabo o llave de de donde nos bañamos, bueno, pues aquí es donde ya estamos poniendo lo que es la parte del lomo plato, que es de plástico, es un plástico un poquito medio, mírame y no me toques, así que tengan mucho cuidado, porque no es metálico, es plástico, igual como lo que armamos del lado izquierdo, igual es el mismo, mismo procedimiento, pegamento, pegamento también, armamos lo que es la cabeza de esta parte del hombro también, ahora viene el número treinta y dos, que esta parte es tener lo que es la parte, las juntas, las juntas de la parte derecha del hombro, si, vienen poquitas piezas, pero estas partes nos van a servir para poder juntar después el brazo, el brazo izquierdo, si, eso es algo muy importante, porque en este, en este pack vamos a juntar el brazo izquierdo con el hombro izquierdo, si, entonces aquí estamos poniendo lo que son estas, estas piezas plásticas, que vienen, va a venir en la parte tubular que viene del hombro izquierdo, lo mismo lo vamos a hacer del lado derecho, para que lo que ustedes aprendieron a cómo armar este parte, en la parte izquierda, lo van a hacer del lado derecho, así que todo lo que aprendamos de un lado, lo vamos a hacer del otro lado, entonces igual ponemos, esta es como que una vista, una vista del hombro, que lo vamos a poner después, eso va a ser en la parte superior, aquí estamos viendo cómo pues esta vista se va a poner en la parte, es un socket, ese socket va a ser en la parte de arriba del brazo, si, ahora en esto, en esta parte nos va a tocar una parte muy muy padre, que es juntar lo que es, pues sí, esa estructura de del hombro con el brazo, si, y va a venir un tornillo también, que hay que lubricarlo también, para evitarle algún problema, y lo vamos a juntar, ya vamos a tener una pieza grande, aquí hay que tomar en cuenta que en donde lo teníamos guardado, si es una caja o algo, pues ya, ya no va a caber en esa caja, de hecho, yo donde tengo almacenado el brazo, ya no me cabe en la caja, tengo que buscar una caja más grande, entonces, para que ustedes contemplen el espacio, porque es algo muy importante, entonces, lo que es el hombro con el homóplato izquierdo, ya va a estar unido con el antebrazo y el brazo y la mano, para que ustedes estén ahí al pendiente, ahora viene la parte, el número 33, que esto ya sería del lado izquierdo, lo mismo que hicimos con el lado derecho, lo vamos a hacer al lado izquierdo, aquí tenemos una vista tubular, que la tenemos que poner a el hombro izquierdo, que también lo hicimos en el derecho, y también una vista que vamos a ponerla en la parte de arriba, inferior, después vamos a poner la tapa del tubular del hombro izquierdo, y ya con esto ya cerramos esta parte, bien, una pieza, esa pieza la tenemos para la próxima, la próxima entrega, ¿no? Entrega treinta y cuatro, esta entrega es muy importante, porque es la primera vértebra, ¿sí? Son dos partes, es la primera vértebra, espero, espero y que la caja toráxica sea de metal, que no sea de plástico, según alcanzo a ver, espero y que sea de metal o de zinc, porque si esta parte necesita ser un poquito más reforzada, y creo que sí, es parte de la vértebra y parte de la caja toráxica, es como el esqueleto, ¿sí? Y aquí es donde vamos a tener unas pequeñas aplicaciones para poderlas ir armando, ¿no? Aquí ya vamos a hacer lo que es una parte del pecho, al menos lo que es el esqueleto, para ir juntando las vértebras, las vértebras ahorita se las voy a enseñar para que ustedes vean cómo son, ¿sí? Ya tenemos lo que es la estructura, aquí tenemos como una cabeza, es una cabeza de la caja toráxica, y aquí tenemos también una parte inferior donde van a ir las dos vértebras, esas dos vértebras las vamos a armar también en este pack, ¿sí? Ya tenemos esta parte de la caja toráxica, y ahora sigue lo que es del otro lado, ¿sí? Que es también para poner la vértebra del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, aquí es donde también ponemos parte de la vértebra del lado izquierdo, ahí es donde tenemos que juntarlas todas, y vamos a tener el esqueleto de la caja toráxica, la parte de la cabeza de arriba, en donde aquí vamos a poner la cabeza, que tenemos ahí la cabeza ya terminada, bueno, aquí en la parte de arriba, la vamos al final a instalar, ¿no? Entonces ya tenemos aquí los empaques, estos empaques hay que cuidarlos demasiados, ojalá y no se desgasten mucho, porque los vamos a incluir y ya se terminó, ¿no? Siento yo que esta estructura hay que cuidarlo muy bien, porque hay algunas piezas que se pueden mover, ¿no? Entonces vamos a checar eso más adelante, incluye lo que es, pues también, más partes de la caja toráxica, que es un pedazo de la de la vértebra, vamos a seguir poniendo más, pues ahora sí que piezas en la parte de arriba, seguimos poniendo como unos tipos, creo yo que estos, estos deben de ser como unos caps, sí, son como unos empaques, espero y que sean unos empaques, que no sean unos imanes, y aquí ya estamos también poniendo del otro lado estos empaques, ¿no? También para tenerlos más a detalle, estos son los componentes, los componentes de la caja toráxica, ¿sí? Aquí estamos viendo, son grandes, son unos tubos muy, muy grandes, que tienen su cabeza, entonces ya vamos a tener también, pues estas, estas vértebras, estas vértebras que van a estar en la parte del pecho, saliéndose por ahí, ¿no? Entonces, esto, esto que estamos haciendo aquí, pues vamos a poner las dos vértebras, y es por eso que estamos armando esta parte, entonces seguimos armando, seguimos armando, ya tenemos la primera, la primera vértebra, con la caja toráxica, lo que es la estructura. Ahora sigue la otra, la otra, la otra vértebra, que también la tenemos que armar, nomás chequen muy bien cómo se arman las vértebras y todo lo que estamos haciendo para que ustedes estén ya más tranquilos, ¿no? Vamos a seguir poniendo piezas para poder colocar la cabeza, que estas piezas son importantes para poder colocar la cabeza, después vamos a seguir con, esta es la parte, esta la parte 39, es una parte muy importante, ¿sí? Porque esta parte del número 39, vamos a conectar los dos hombros, ¿sí? Es, es, es un, es una, es una conjunción en la cual, pues ahora sí que va a unir la caja toráxica con, con los hombros, ¿sí? Y sin esto no podemos juntar los dos hombros. Aquí yo he visto videos de, de, de ingleses, de europeos, que, eh, sienten que el hombro se, se mueve, ¿no? Se mueve para un lado, es muy flojo. Vamos a ver qué tal nos queda, eh, para llegar al 39, pues van a pasar dos meses, pero, eh, para que sepan ustedes que, eh, que en cuanto a lo que son la conjunción de estos dos, dos hombros, es la parte más importante de este, de este pack, de este armado, y lo vamos a poder, eh, pues hacer, pues más a detalle, ¿no? El número 39, pues ahora sí, como verán, estos empaques, eh, que hacen que se muevan, que se muevan, eh, se roten las piezas. Aquí tenemos también cómo estamos poniendo, pues, piezas muy, muy pequeñas. Estamos viendo ahí que son como, como si fuesen unas rodandelas. Vamos a ver qué más, más podemos hacer por ahí. Pero todo eso es para juntar, chequen la, la pieza tan pequeña para unir esas dos, esas dos partes. Eh, vamos a, vamos a juntar lo que es, eh, pues ahora sí que el brazo izquierdo con, con el hombro derecho, ¿sí? Acuérdense que el, que el brazo derecho todavía no lo hace, el brazo derecho todavía no lo hacemos, y eso va a ser más adelante. Entonces, aquí terminamos, terminamos lo que es, eh, la conjunción de el brazo, este es el brazo izquierdo, el hombro izquierdo, el hombro derecho, y ya juntamos lo que es la parte de, eh, las vértebras. El cuarenta, ya con esto terminamos, como podemos ver aquí la imagen, vamos a juntar la cabeza con todo lo demás. Viene una basecita, viene una basecita para, eh, ahora sí que complementar lo que es la caja toráxica, ¿sí? Eh, ya después de tener todo esto, eh, vienen las últimas piezas para poder armar. Aquí es donde va a pesar una, eh, un, o sea, demasiado estas piezas para que ustedes las tengan ahí al pendiente. Eh, vamos a conectar las vértebras, no se me adelanten con las vértebras, vamos a juntar la caja toráxica con todo el aparato que teníamos, y la cabeza también la vamos a poner en, eh, pues, casi al final, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo estamos, eh, terminando completamente. Ahora, lo que yo estoy viendo es que, eh, van a hacer dos, son dos, este, dos estructuras de lo que es el pecho, ahí podemos ver una adelante y otra atrás. Con esto vamos a terminar en dos meses, en dos meses vamos a terminar la estructura de la caja toráxica, vamos a unir lo que son los hombros, el brazo y el antebrazo y las manos del lado derecho y la cabeza. Entonces, para que ustedes estén enterados, si están viendo este video el veintinueve de abril, váyanse buscando un lugar para dónde poner esta, este pedazo de máquina de Hollywood, porque sí nos va a requerir un lugar especial. Eh, ya después vamos a ver cómo, cómo y dónde lo podemos, lo podemos tener. Sé que hay algunos comentarios negativos en cuanto al tamaño de la cabeza y el, y a la proporción del cuerpo, pero créanme que cuando terminemos todo completamente y estén los tubos en el hombro, no se va a ver tan feo. Esperemos que no hayan muchas piezas móviles, porque hay muchas piezas que van a quedar móviles y hay gente entusiasta que ha creado mods, eso lo vamos a ver más adelante también. Y pues bueno, pues aquí están hablando de Robocop y están hablando de, de, pues muchas, muchas cosas que vienen en los fascículos. Así que con esto terminamos el pack número cuatro. Acuérdense que tenemos varios videos viendo lo que son los packs. Vean mis videos del pack uno, pack dos y pack tres. Si son de Argentina y apenas les va a llegar este modelo, pues chéquenlo ahí. Si son de Europa y, 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 y entienden español, pues chéquenlo también. Entonces estamos haciendo este tipo de video para consulta. Como les recuerdo, esto lo puedes encontrar en la, en la página de agoramodels.com, está en inglés, hasta lo puedes imprimir, pero pues como quiera lo puedes encontrar fácilmente, ¿no? Entonces, si te gustó este video, acuérdate de suscribirte, darle like a este video, activar las notificaciones, nos vemos los viernes a las nueve y media en el guacamoleo, y pues los invitamos a un grupo que se llama Club de Coleccionistas de la Viaja Guardia, en donde pues hablamos de esta y otras colecciones, y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.